Peso aquí, control, pongo en el suelo, deja en el suelo, agarra aquí tu rodilla a la cadena, ¿vale? Para poner el movimiento. A veces me preguntaba en esta posición si esta también está bien, ¿vale? O esta. Si te dejo en esta, uno con el primero es, yo no puedo quitar el vuelco de este lado si me pongo aquí, porque es el perro que va a conseguir y escapa, ¿vale? Entonces, si yo otro en esta posición tengo que subir la rodilla y que a través del juego con mi rodilla. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero cuando lo tengo, yo soy de aquí ya en uno, ¿eh? ¿Lo veis, eh? Seguimos en la misma línea. Ah, mirad, ¿vale? No me gusta dar más intereses, pero esta vez en la bajada es de aquí. Entonces, él va a hacer la fuga de cadena. Si no, igual. ¿Vale? Queda aquí. Yo saco la salapa rápido, tiro un paso aquí. Y cojo la salapa aquí, ¿vale? Aquí, que viene. Para posicionar ahí. Para levantar, podemos retroceder y poder retroceder otra vez en la bajada. ¿Vale? Esto no es igual a correr, en cuanto a que no se vaya moviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto es por aquí. ¿Veis dónde está la salapa, no? ¿Veis? ¿Veis, no? Esta mano está poniendo. ¿Qué voy a hacer? Por eso me voy a grabar de aquí. Y voy a venir con el antebrazo a colocarlo igual que la salapa. ¿Veis que la salapa está en línea aquí? Me antebrazo igual. Y ahora voy a levantar, meto la mano por aquí y entro la mano por aquí. Y aprieto. Y yo voy a ir. ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!